Pueden hacer sus comentarios en el chat, siempre ayuda eso ya, así que, bien, ahora vamos a compartir la pantalla. Bien, la lección que nos corresponde el día de hoy, espero que estén viendo mi pantalla, si hay algún problema me lo dicen por favor, ya, espero que sí. Bien, se logra ver la pantalla, ¿verdad? Bien, la lección que nos falta complementar tiene que ver con observación, hipótesis y experimento, ¿no? En la clase anterior hemos avanzado el tema del método científico, hemos visto algunas cosillas ahí, y bueno, ustedes tenían que hacer un mapa mental al respecto, vamos a echarle una miradita luego. Y bueno, los pasos fundamentales e importantes en el método científico tienen que ver con estos tres pasos que vamos a comentar el día de hoy. Tiene que ver con observación, hipótesis y experimento concretamente, ¿ya? Entonces, estas tres cosas lo queremos tener muy, muy claro en nuestra mente, ¿ya? Cuando hablamos del método científico tienen que cumplirse y llevarse a cabo esos tres pasos de manera eficiente. Veamos un ejemplo sencillito, ¿ya? Aquí vamos a tener una pequeña definición o de lo que es la observación, ¿no? Dice observación hace referencia a una realidad que es contemplada y que se quiere estudiar o comprender, ¿no? Entonces, observación es básicamente mirar, buscar información, recolectar información sobre aquello que nosotros queremos estudiar o comprender, ¿no? Más que simplemente usar los ojos es investigar, buscar información, documentos y demás temas, ¿ya? Eso es lo que comprende este primer paso que es la observación. Vamos al siguiente paso, hipótesis, ¿no? Después de una observación hay que armar una hipótesis. ¿Y qué es eso? Es una idea, dice, que se formula y que podría ser una posible explicación de la observación llevada a cabo, ¿no? Hemos mirado algo y nos armamos una hipótesis, nos armamos una posible explicación de lo que estaría ocurriendo en un determinado caso de estudio, ¿ya? Entonces, aquí armamos una hipótesis. El último paso tiene que ver con la experimentación. ¿Y qué es eso? El último paso consiste en llevar a cabo los experimentos que sean necesarios para comprobar o refutar la hipótesis, ¿no? Es decir, para afirmar si la hipótesis que nos hemos armado es correcta y esa es la conclusión en base a estos experimentos. O decir, no, no había sido cierto, no es cierto lo que hemos afirmado en la hipótesis, ¿no? Entonces, veamos un siguiente paso que es también importante en el método científico que tiene que ver con la teoría y finalmente las conclusiones, que son pasos complementarios al método científico que hemos detallado el día de ayer también. Dice, por ejemplo, podemos obtener una teoría, una ley, ¿no? Dice, de cada de los experimentos, de cada experimento realizado, se elabora una teoría que debería explicar la situación observada que se basará en la hipótesis más probada, ¿no? En base a la experimentación, entonces, establecemos una teoría, una ley que explica o reafirma lo que hemos establecido en la hipótesis. Y finalmente, nuestras conclusiones, de cara a la teoría formulada, dice, se exponen todos los resultados de la investigación llevada a cabo, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplito para entender cada uno de estos pasos y lo vamos a ir revisando poco a poco y vamos a asimilar en el contexto de nuestro documento de investigación también. Por ejemplo, dice, el ejemplo que tenemos aquí es lo siguiente, dice, imaginemos que llegamos un día a casa y al ir a encender el televisor, esta no responde, o sea, no enciende el televisor. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el método científico? De una manera sencilla, ¿no? Primero, ¿no? Hacemos la observación, ¿no? ¿Qué cosas harían ustedes? Seguramente van a revisar si el televisor está sano, ¿no? Por ahí está roto. Uno, vamos a asegurarnos que haya luz en la habitación o en la sala donde queremos encender el televisor, ¿no? Nos aseguramos que hay luz, ¿ya? Nos aseguramos que esté enchufado el televisor, ¿no? Observamos, empezamos a observar. Entonces, por ejemplo, vemos que en la habitación, en la sala, hay luz. Vemos que el televisor está encendido. Hemos agarrado el control y no enciende. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis, no? ¿Qué podríamos formularnos? Después de hacer estas observaciones, uno podría hacer, ¿no? Que probablemente el televisor esté quemado. Otra hipótesis podría ser que el control no tiene pilas, ¿no? A veces nos ha ocurrido, se han agotado las pilas y por esa razón no funciona el encendido y el apagado, ¿no? Entonces, si no funciona con el control, incluso lo encendemos con el botón de encendido del televisor. Entonces, ahí empezamos a hacer ya lo que viene, la experimentación, ¿no? Decimos, puede ser que las pilas se hayan agotado y por eso va. Entonces, empezamos a asegurarnos de esos detalles, empezamos a experimentar. Si con el control no funciona, pues vemos las pilas, cambiamos las pilas, colocamos uno nuevo y empieza a funcionar. Ah, entonces, en base a lo que hemos experimentado, empezamos a establecer una teoría, ¿no? Que cada cierto tiempo las pilas se acaban y, bueno, hay que reemplazarlos para que siga funcionando, ¿no? ¿Cada qué tiempo sería? Un mes, dos meses, no sé, en base a la experimentación, a lo que tengamos. Entonces, se establece una teoría, se establece una ley y una conclusión al respecto, ¿no? Entonces, es un ejemplito de cómo se aplica el método científico en su forma sencilla, ¿no? Pero ahora pensemos en nuestro documento de investigación. En el caso del documento de investigación, ¿qué queríamos saber nosotros, no? Nos hemos formulado una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿las empresas que existen en nuestro medio, en Cochabamba, pueden llevar a cabo exitosamente su proceso de delivery? Lo están haciendo de manera correcta, entonces, lo que hemos hecho ha sido observación. Hemos empezado a observar, a recolectar información y ver cómo van las cosas. Nos hemos formulado una hipótesis. En algunos casos, en algunos documentos, hemos leído y hemos dicho que, por ejemplo, sus procesos de delivery están muy mal, ¿no? Que hay que hacer varias mejores, varias sugerencias. Para realmente brindar ese detalle, esa exactitud, lo que hemos hecho incluso ha sido experimentar, ¿no? Hemos hecho algunos experimentos, hemos tenido algunas experiencias reales, los hemos documentado y en base a eso, ¿no? Hemos establecido si efectivamente los procesos de delivery que se llevan a cabo en nuestra ciudad son correctos, específicamente de la empresa en cuestión y hemos empezado a establecer una conclusión. De alguna forma, siempre va a ser ese nuestro método de trabajo en el área de sistemas o informática, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer la observación, por ejemplo, del proceso de inscripciones en la universidad. Ustedes ya lo han vivido, ya han experimentado de alguna forma, ¿no? Todo ese proceso. Y hasta se han armado una hipótesis y han dicho, el sistema no funciona, ¿no? Han establecido incluso una teoría, ¿no? Sin darse cuenta y han establecido conclusiones, ¿no? Entonces, ¿de qué trata nuestro trabajo como ingenieros de sistemas? Básicamente es observar, ¿no? En este caso, el sistema académico de San Simón y ver cómo lo mejoramos. Vamos a un sistema hospitalario, ¿no? Actualmente, ¿no? Estamos con el tema de la atención de los pacientes con COVID, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes hospitales públicos, privados, ¿no? Y la pregunta es, ¿están atendiendo bien? ¿Se brinda un buen servicio? Tienen buenos sistemas de información, buenos sistemas que permitan controlar, por ejemplo, la asignación de vacunas, la asignación de tratamientos y demás. Es ahí donde nosotros hacemos observación, hacemos, formulamos una hipótesis, hacemos incluso una experimentación y empezamos a teorizar. Y normalmente nuestras conclusiones son un conjunto de sugerencias, de actividades y tareas que deberían llevarse a cabo para mejorar el servicio de una determinada unidad. Entonces, es de eso que se trata lo que estamos ahora enfocándonos en estos tres puntos, ¿no? La observación, la hipótesis y el experimento. Veamos algunos gráficos que permiten, en realidad, validar, consolidar estos conocimientos, ¿no? Como ustedes pueden ver en este grafiquito que les he adjuntado, vamos a tratar de ampliarlo. Tenemos, uno, la observación del entorno, ¿no? Entonces, siempre queremos plantearnos una pregunta de investigación. En el caso de nuestro documento de investigación era, ¿se están llevando a cabo los procesos de delivery correctamente, de manera eficiente? Entonces, era una pregunta, ¿no? ¿Qué empresas hay en nuestro medio que lo están haciendo muy bien? Hemos empezado a buscar información y hemos empezado a establecer una hipótesis. Para establecer una hipótesis, ustedes han escogido una empresa y han dicho, la empresa A está llevando bien sus procesos de delivery o han dicho, está llevándolo mal y hay que mejorar. Y hemos hecho una fase de experimentación y hemos llegado a algunas conclusiones en nuestro documento, ¿no? Básicamente, aquí hay tres cosas muy importantes que ocurren, ¿no? Primero es la verificación de la hipótesis, ¿no? ¿Es realmente cierto que hacen bien sus procesos o no? Eso es lo que respondemos, ¿no? Organizamos y hacemos un análisis de la información en base a la recopilación de datos que hemos llevado a cabo con una determinada empresa en este caso. Es ahí donde aquí tenemos un cuadrito donde tenemos cómo se deberían formular las hipótesis, cuáles deberían ser nuestros objetivos. Un poquito teorizando esto, hallando una variable X, una variable Y, una variable Z y demás, simplemente entrar en los detalles sería confundirlos un poquito. Pero lo que sí a mí me gustaría mucho que lo tengan muy claro es la formulación, como se menciona aquí, de la hipótesis, ¿no? De la pregunta de investigación que resulta en una hipótesis que tiene que ser verificado en base a la información, a la recolección de la información que haga aquí. Bueno, esos son los pasos fundamentales que debemos dar para completar el método científico. Pero aquí hay otro detalle mucho más importante que no debemos perder de vista, ¿no? ¿Ya? Y es como lo refleja en este gráfico, ¿no? Normalmente se espera, ¿no? Que siempre la fase de experimentación sea la fase más importante, la fase determinante de las conclusiones que podemos obtener de un proceso de investigación, ¿no? Y es ahí que este grafiquito muestra la importancia de la experimentación. Pero agrega otros grafiquitos más, en este gráfico podemos tener algunos detalles más interesantes sobre cómo se lleva a cabo la aplicación del método científico. Por ejemplo, tenemos a este bebé, ¿no? Que hace una observación, probablemente ha encontrado algo, un objeto, ¿no? Y normalmente empieza a formular una hipótesis, ¿no? ¿Qué será ese objeto, no? ¿Será para comer? ¿Será para jugar? Y lo primero que hacen es llevar a la boca el objeto, ¿no? Y hace una experimentación en realidad. Y como se ve en el gráfico, en el paso cuatro analiza los datos, ¿no? Uno, le ha dañado su diente. Dos, quizás el sabor no era tan agradable. Tres, ¿no? Quizás hasta puede ser que haya sido picante, imagínense, ¿no? Y empieza a reportar los hallazgos como muestra el paso cinco, ¿no? Empieza a decir, oh, esto está horrible, o esto está rico, ¿no? Y dependiendo de los hallazgos que ha hecho, ¿qué hace, no? Empieza a compartir esa información con otras personas, ¿no? Y algunos a veces son más malos, ¿no? Le ha ido muy mal, entonces quiere que lo mismo le pase a la otra persona. Entonces, eso es lo que queremos reflejar en este gráfico, ¿no? Hacer la experimentación. Cuando nosotros estuvimos elaborando el documento de investigación, yo les comenté, es genial hacer esta fase de experimentación, porque agrega un valor muy importante a todo lo que es el documento de investigación. Cuando lo empiezas a redactar de una manera teórica, de una manera superficial, mirando de afuera, no está mal, se hace... Perdón. Es válido el trabajo, pero cuando se hace una experimentación real, eso sí tiene mucho más valor, ¿no? O sea, le agrega un valor muy especial a todo el proceso de investigación que has llevado a cabo, ¿no? No nos quedamos en la parte teórica, ¿no? En algo que decimos, quizás, tal vez, será cierto, no nos quedamos con esas dudas. En la fase de experimentación realmente vemos y decimos, sí, es así, ¿no? Podemos afirmar con toda autoridad alguna situación. Bueno, bien, estas partes, estos detalles que les he comentado el día de hoy, me gustaría que agreguen o resalten o mejoren de alguna forma su mapa mental que tenían que presentar el día de hoy, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el método científico? Vamos a dar una miradita posteriormente. Bien, esta es la primera parte que quería concluir en el tema teórico de lo que es el método científico y estos tres pasos importantes que debemos llevar a cabo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un alto en la grabación de esta parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!